Esta es la fama en un minuto. La pareja de Laura Bozzo, Cristian Suárez, amenaza que si Televisa no toma cartas en el asunto de todas las ofensas que Facundo le hace a Laura Bozzo, que él, si se lo topa, lo va a golpear. Pero que él hasta ahora no lo ha golpeado, que fue al revés, que fue la pareja de él quien lo golpeó en el tobillo a él y a la maquilladora. A la acusación de que Facundo golpeó tanto a Cristian Suárez, la pareja de Laura Bozzo, como a su maquillista, él en Twitter puso, será embalsamadora, ¿no?, refiriéndose a que Laura es una momia, como lo ha dicho en varias ocasiones. Ceci Ponce amenaza de muerte a un contrincante de la isla. Veanla, se puso de verdad como Carrie, nada más le faltó escupir sangre. En pocas palabras, Rulli dio a entender que Araceli Arambule ya no es importante en su vida, ya que aquí dice que él no habla de las cosas que no son importantes y que no comparte lo que no considera que vale la pena. Escúchalo. Yo soy puro amor y espero, brindo amor, el amor se da, se recibe, no hay nada que preocupe a eso. Estamos muy contentos con este nuevo proyecto, de verdad agradecido. Es que mi vida privada es privada, yo comparto lo que considero que vale la pena, lo que no me lo guardo. No hablo de cosas que no son importantes. En fundada en un vestido de cuero negro, guapísima, delgadísima, Jackie Bracamontes dice, al ser embajadora de una marca de relojes, que el reloj que ella tiene vale más que su anillo de compromiso. Que es más, ni siquiera lo puede usar de lo caro que es. Escúchala. Un reloj como este no es para ver la obra, es una joya. El día de nuestra boda, Martín y mía, me hicieron un regalo muy especial, que creo que tiene mayor valor que mi anillo de casada, se los tengo que decir así, porque nos regalaron un reloj a cada uno, el mío tiene la firma de Martín, el de Martín tiene mi firma, la fecha de la boda, Jackie Martín, no sé, es más, no lo uso porque para mí es una joya, porque digo, no, esto no lo puedo perder. Jackie Bracamontes asegura que su hija tal vez haya heredado el padecimiento que sufre su madre, que ya perdió 80% de su poder auditivo y tuvieron que cortarle un pedazo de oído y ponerle una prótesis para ver si funciona y así puede volver a oír. Lo que le hicieron es quitarle un pedazo del oído y ponerle un implante, entonces supuestamente dentro de uno o dos meses vamos a ver realmente la mejoría. Es hereditario, fíjate, pero dicen que a las segundas generaciones, entonces mi mamá me dijo, pues tienes que checar a tu bebita y a las bebitas de mi hermana pues para que no sufran de esta enfermedad y si sí, pues bueno, tratarla. Pero bueno, son cosas de la vida, es hereditario, no hay nada que hacer más que tratarlo y ahorita todavía no puede volar, está en Los Ángeles, está con mi hermana ya tranquila, entonces esperando que sí llegue esa mejoría tan esperada. Estarla checando, simplemente mi mamá no pudo hacer nada hasta ahorita, hasta que ya había perdido el 80% del oído y hasta este momento se pudo operar, antes de eso no. Entonces simplemente estarla checando y en el momento que se pueda hacer algo, pues atenderla. Y aquí está Isa González con bikini negro, hola, escote, chécala. ¡Feliz aniversario GQ! Espero que muchos años más sigan haciendo increíbles portadas, con contenido, con cosas increíbles. Muchas gracias por hacerme parte de este séptimo aniversario. ¡Y vamos a celebrar! Sí, otra vez, otra vez Miley Cyrus publica otra foto provocadora. Y Harper Beckham ya juega al fútbol siguiendo los pasos de su padre David Beckham. Jaime Dornan, el actor irlandés de 31 años, al parecer ser el nuevo Christian Grey en 50 sombras. ¡Chécalo aquí en Calzoncillos! Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.